Bueno pues allá saludando, nuestro bigazo al pueblo pues allá de los temas, solicitados para todos ustedes. Al palenque rondaba la muerte, mientras los gallos se tegollaban, los galleros apostaban fuerte, y la muerte su clave estudiaba, no venían por el rojo ni el verde, sino por alguien más que pensaba. Terminó la jugada de gallos, y empezó a retirarse la gente, cuando Chuy y Espinoza salían, alguien le noto queaba la muerte, por la espalda le llegó ese día, y murió sin poder defenderse. No era fácil llegar el día de frente, ya las pruebas se las había dado, Era gallo de tierra caliente, al peligro estaba acostumbrado, como no iba a ser hombre valiente, si era cien por cien, tomillo acá. No se sabe por qué lo mataron, se sospecha que fue por envidia, porque Chuy y Espinoza en el ande, de repente se fue para arriba, y pues ya no podían con el hombre, por eso le quitaron la vida. Su pasión en la vida, los gallos, y también las hermosas mujeres, que se digan los carros del año, el dinero le daba placeres, cada rato calaba la banda, pero siempre cumplía sus deberes. Adiós, compa Jesús, Espinoza, tus amigos jamás te olvidamos, California, Jalisco y las cruces, los terrenos que juntos pisamos, Michoacán se le cocina aparente, un saludo de tus siete gallos.